hoy nos seguimos seguimos aquí siempre buscando jaibas y aquí siempre grabando pues buscando jaibas dos pequeñitas hay aquí no más dije yo no más dije don francisco aquí ella no hemos visto jaibas así es como mírame se entierra allí está bien no es eso está bonita no para operar la sopa sí me gusta es que no se entiende y 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 la agarró usted mira esa manchita mira la gran no 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 i y y ahí se enterró Pero esa no se lo va a escapar, ahí va, ahí va, es que reviala, es que reviala, se va a ir oliendo para la orillita, no Alexander, así no, así mira Alexander, tienes que esperar que se entierre pero con la mano no la agarre porque no le vas por una mordida que te va a hacer llorar, no, así agarré tres aquel día yo. Allí está, allí está, la agarró, la toqué, no, bajamos al teléfono, bajamos al teléfono, la agarré, échala, échala, no la agarró a tiempo usted, la agarró, usted no agarre esto, vamos al teléfono, la agarró, al fin agarré una. Morda, rico, güey. Mira, mira cuántas han río. Mire, Alexander, usted no vaya a agarrar mis agachos ni. No, yo le voy a mandar tu cubre, porque usted es un cubre de calcilla. Ajá, bueno, es así. Ahí arriba, mía, no necesito. Aquí está bien, aquí está bien. Ahorita es solo de jaiba, para ir. Sopa jaibera le vamos a llamar esta. Es la primera, primera que agarré en la Boganda San Juan. Y en la propia... Diga. Que será que hay bastantes jaibas y allá en Navarra no hay. No, no, de ahí del... ¿Chaita? Hay, fíjese. Pero con el suelo se agarran, lo vienen jalando, fíjese. Ahí está una chiquita. Esa sí se agarran con la mano. Ja, ja, con la mano vamos a agarrar. Bien. Su hermano me tiró uno hasta el día, fíjese. ¿Qué? Su hermano. Dijo que la cachara, así, mira. La agarré, la caché y la tiré. ¿Qué anda una? ¿Está grande? No, está pequeñita. Ah, sí, está grande. Esa, mira. Dos, dos andan. Allí se entró. La agarró. Sí, hombre. Sí, Dios. ¿Cómo que no? Estoy buena yo para la jaiba. Allí anda otro, mire. Ya se me cayó. Allí anda, mi don Ronald. Espera, es que además que me dijo el encender y me cayó. ¿Ya está regresando? Ya estaba en la carra de los tigres, ya. Ya se me cayó. ¿Me agarró? No, había un caracol. Sí. Me voy a andar buscando jaibas ahorita yo aquí, porque... ¿Aquí anda uno, Francisco? ¿Qué grande? Algo. Mira. No la vi. Esa. Ahí está, ¿no? Grato. ¿Qué fue? No, para decir, sonidos amigos, suscriptores. Aquí andamos. Hable, hable, hable. No, pues siempre aquí andamos buscando jaibas o... Para hacer la sopa, aquí va... Aquí la vamos a hacer, aquí. Aquí la vamos. ¿Viva? 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 Esa huele aquí, ahí. se escapó de una pero la segunda como quien dice la patita quiero ver ahí va no 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 la patita ahí se pueden ver la juta ya ha dejado la camisa y ya es la media solo una mordida muerden rico aquí andamos agarrando lo que es hay va para hacer un topolo aquí y lo justo también pues como pueden ver también lo justo pero lo que si hay aquí es hay va hay va hay va hay va hay va ahí anda ve está bonita no la dejemos que pierda está bonita se enterró es así bueno aquí llegamos hasta el tope ya démosle vuelta ah ah vamos a levantar para ah Así es. Así es. Aquí viene otra, aquí viene otra, oh que rico, muerde, venga a ver esta aquí está grande, me voy a viajar yo, hey tres andan, hay que ver que entierren, vuelven los ojos, allí se enterró una, allí ve, allí ve, aquí ve, aquí ve, aquí ve, aquí ve, Ronald, por aquí se enterró la otra, allá va, espere, 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 póngale ojo, póngale ojo, pónale 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 ojo desde aquí lejos se le ve yo le vuelo ojo aquí anda aquí anda aquí anda hoy sí yo va que mis ojos son de águila y lo veremos hasta la próxima bendiciones ya regresamos ya regresamos ya regresamos